Bueno, a ver qué pasa con estos cambios. Que se fueron los dos juntitos por allá atrás, mirá. Sí, bueno. Hay pelotas que vienen al área. ¡Peligrosa! ¡Palo! ¡Gol de desamparados! ¡Gol de desamparados! Maidala, ¿qué pasó? No alcanzé a ver, pero hubo un error o algo. ¿O una distracción? Sí, una distracción de Madrid que decíamos la está pasando mal porque le falta inteligencia para jugar el partido. Y este conjunto de desamparados que dijimos no llega, una vez que cruza la mitad de cancha se pone peligroso, se durmió la defensa de Madrid. Una pelota bollando en la puerta del área. Remató como venía y la pelota fue junto al palo. Nada que hacer para Ojeda. Gana el conjunto de desamparados. En 16 de este segundo tiempo por 1 a 0.